Hola y bienvenidos a una nueva parte más de Star Wars Club Haccomando, estamos donde nos quedamos. Ufff, ya ni sé en qué parte voy, así que... Buena mierda. Están viniendo por ahí, de favor. Queda como hacer así. ¿Quién necesita? No, ¿qué puedo tomar? Ah, ¿qué hay esto? Esto es mierda. No hay idea por qué vienen tantos raides. Avanza la encarte. Toma mierda. Toma. Avanza la encarte. Ventaja a Goyadora. Ah, bien, esto que iría. ¿Qué llena? Sí, yo ya estoy lleno de uno. ¿Qué pasa esto? Me quedo sin disparo. Uy, me cago en la puta. Último juego de Tegra nada. Así que... Vamos, que Tegra nos falta mucho para el final. A ver... Mierda. Mierda. Y no van ahí, hermanos. Eso es. Necesitas salud. Salud. Chicos... No va. Me cago en tu puta madre. ¿Te he matado dos? ¿Ya perdimos? Me cago en la puta. A ver si mi colegio ha escrito una junta de guardado. No seas así. ¿Te he matado? ¿Te he matado? ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¡Muéranse una puta vez! ¿Vale ahí? Oye. ¿Tienes una cosa de vida? ahí está ahí está vamos a ver vamos a ver vamos a ver que me va a pasar ahí va ah mucho mejor pero me voy a curar vamos a subir Delta, formate Puedes usar un vector, Delta es difícil que hablar bien, es lo que me gusta, carajo avanza el angarde Listo, vayamos ...esparron, existen el esquadron el mozo ¡caja! ...que me da ...que me da ...que me da ...que me da DELTA LEAGUE NO ENGAGAR A LOS DEMASIADOS A LOS DEMASIADOS A LOS DEMASIADOS DELTA LEAGUE A LOS DEMASIADOS A LOS DEMASIADOS DEMASIADOS PARA MI Tengo que buscar ese carro de vida ¿Dónde estabas? A ver, este es algo 7-0 A ver, hay que defensar esto con cuidado Con mucho cuidado Ya mi equipo puede marcarlo y lo están matando por aquí Guardar Lo voy a escribir, si No ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no, no puedo ser más estúpido, carajo ¿Puedo ser más estúpido? ¿En serio? A ver Cargar ¿Dónde está? No, no puedo ser más estúpidos No, no puedo ser más estúpidos Como no puedo ser así Tenemos demasiados enemigos A ver A ver Nos deben caer de ser un hombre Bueno 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 A ver, chaga. ¿Cómo que me guiaron? De poca vida. ¡Cállate! ¡Cállate los heridos! ¡Vamos! ¡Cállate un poco más! ¡No! 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 Que este video me tome largo, lo voy a esperar. Dale. Vale, rápido. A ver. Vamos. Confirma. ¡Vamos! ¿Qué pasa, señor? ¿Qué pasa, señor? ¡Cállate! A ver, cálgate. ¡Tomen! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gemmo, no se puede hacer el plan! ¡Eso es un poco de impacto! ¡Eso es un poco más! ¡No se puede hacer que se lo rompe! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Ayúdame! Llamé Bien, bien, bien Vamos Ponete Me he ido aquí ya. Mérate. Nada más. Mérate. 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 Casi la vida. Mérate. Temerita escoria Tengo a uno de mis hermanos muertos A ver Cuérense 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 A ver Tengo un carro de vida Tengo que seguir ahí con vida Bien Tengo que matar 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 Estoy cansado de esto. Oh, todavía no puedo venir ya. ¡No! ¡Me caer, esa es la vida! ¡Bocadilla! ¡Maldita la posición hasta que llegue! ¡Vamos a ver una arma buena para hacer esto! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! 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 No me tiene de enojar. No puedo mover. No puedo creer. No puedo creer. No, mierda. Ya me até. Ya me até, carajo. Mira. No me empurre ahora. No, no. No, no. No, no. No, no. No tienes el contrario señor. No. No se puede conquistar misión así. Con tantos droids. a ver chato, mi mierda un poquito más 30 ¡Nemasiado! ¡Chujado! ¡Nemasiado! ¡Gracias! ¿Cómo que? ¡Me cago en tu puta madre! Es que cada dos minutos tiene un puto rodante. A ver... un poco más... A ver... No queden más... Si esto es eterno... No queda ese nada más. El que está más lejos. Así que... ¡Ahí está! ¡Mierda! ¡Listo! Acuérdate a mis hermanos. ¡Mierda! ¡Mierda! A ver... ¿Dónde está ese crucer? No podemos esperar a Talbot. Tendremos que lucharme. ¡Squad! ¡Mierda a la derecha y llegue a ese levantamiento! A ver... ¿Me va a ayudar? ¡Estoy listo para ir, señor! ¡Uy! ¡Bate! ¿Hay que subir? No, hay que ir por ahí. Dime. Ay... ¡Ahhh! ¡Chico... ¿Cómo vamos a dejar hoy hasta aquí? Voy a dejar hoy hasta aquí... Ya no puedo más... ...que lo guardar. Y vamos a continuar en el siguiente capítulo de Star Wars. ¡República Comato! Yo ya te despido... y... ¡Chao!